Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi taller. Mira, hoy te presento este proyecto. Es una caja un poco envejecida, simulando pequeño desgaste de la pintura. A mí me gusta mucho este efecto. Es una caja de madera decorada con decoupage en servilleta. Le he puesto también unas pequeñas perlas, medias perlas, de las que vienen ya adhesivas. Solo tienes que quitar el papelillo y ponerlas. Y bueno, pues este es el proyecto que hoy te presento. Y si quieres ver cómo lo he hecho, vamos con el vídeo. Quiero comentarte que hoy siento mucho el volumen de mi trabajo, de mi vídeo, pero necesito usar mascarilla porque soy bastante alérgica y cuando utilizo madera, si tengo que lijar y productos como pinturas y demás, mi voz suele pasarme factura. Por eso probablemente escuches un poco más débil. Mi voz en esta ocasión, pero es por la mascarilla. Vamos con el vídeo. Vamos a empezar con esta caja pequeñita. Lo primero, lo más importante y lo que yo siempre recomiendo es quitar todos los herrajes y los tornillos de las cajas. Hay algunas compañeras que les gustan dejarlos y cuando los pintan los integran al trabajo. A mí no me gusta y menos estos que ya vienen incluso de forma como un poco envejecida. No es el dorado típico, sino que es un poco, pues eso, imitando a algo viejo. Os recomiendo que os hagáis de un tupper pequeñito o una tapadera, que después lo podáis guardar todos los tornillos porque de verdad desaparecen. Es una cosa bárbara, son tornillos súper pequeños y según donde los pongamos, después cuando vamos a montar las cajas nos faltan la mitad de ellos. Hay tiendas que también venden estos tornillos. Creo que es Leroy Merlin o uno de estos. Ya después os lo dejaré en la cajita de información. Yo sé que cuando he ido a sus grandes almacenes he comprado que vienen en bolsitas y vienen tanto los herrajes como los tornillos. Si os desaparecen y habéis fastidiado la caja porque no podéis terminar de cerrarla bien, pues podéis ir a ese gran almacén. Bueno, ese es donde yo los he comprado, supongo que habrá más sitios. Y os hacéis con esos tornillos tan pequeñitos. También con los herrajes. También los he comprado. Bien, pues ya tenemos todo esto. Lo vamos a poner a buen recaudo. Y vamos a, primero, sobre todo es lijar nuestra caja por dentro y por fuera. No necesitamos una lija muy gruesa, pero sí quitar, ¿veis? Todas estas aristas que quedan aquí fuera que después se nos enganchan y son muy desagradables. Como no lo voy a hacer aquí porque tengo la mesa de trabajo súper limpia, voy a parar un momento y la voy a fijar. Mirad, estos son unos que compré en un bazar. Me costaron 0,75, pero es igual que las que hemos quitado ahora mismo. Luego buscaré, que ahora mismo no sé dónde tengo las que compré en grandes almacenes, ¿veis? Es el mismo tono y son los mismos tornillos, igual de pequeñitos. Estos, ya os digo, fueron de un bazar. Y bueno, pues para hacerme un poco el arreglo, porque ya os digo que suelen perderse con muchísima facilidad, opté por comprarlo. Pues ya la tengo lijada. Normalmente en la parte de abajo de las cajas suelen venir unas etiquetas. Cuesta bastante quitarlas. Yo los quito con un rascavidrios, intentando no dañar la madera y con eso es suficiente. Si queda, como aquí veis, algún pequeño resto, con la lija se quita y no hay problema. Bueno, vamos a preparar la madera. A mí me gusta prepararla con gesso. Este lo he hecho yo. Os dejaré la receta por si queréis hacerlo vosotros. Yo lo utilizo porque es una forma de proteger la madera y evitar también que nos absorba demasiada pintura, ya que utilizamos pintura al agua y nos da un acabado que a mí personalmente me gusta mucho, por eso lo utilizo. Además, queda como un color más uniforme cuando después aplicamos la pintura. Yo hice bastante en uno de los tutoriales, que ya os digo, os voy a dejar el enlace. No se estropea. Y una vez que lo vayamos a utilizar, lo agitamos bien, igual que una pintura. ¿Veis? Yo es que ahora hace mucho que no hago decoupage, pero como veis, vuelve a su forma original. Es una pasta cremosa que ya os digo, a mí me gusta muchísimo para empezar a decorar mis cajas. Este producto, el Gesso, lo podéis encontrar en tiendas de manualidades. No es caro, no es un producto excesivamente caro, pero las que me seguís ya sabéis que a mí me gusta hacer mis propias cosillas. Las hago a mi aire y de esta forma, pues bueno, es lo que os comento muchas veces. Si un día queremos hacer un trabajo y no disponemos de un material concreto, pues bueno, no tenemos que salir a comprar. Nos lo hacemos nosotras y listo. Pues ya os digo que a mí me gusta cómo queda la textura y sobre todo ahorramos bastante en pintura. Porque hace una película muy buena y lo que conseguimos es que absorba menos cantidad de pintura, tarde menos en secar y avanzamos también un poco en el tiempo de nuestro trabajo. Podéis aplicarlo tanto con esponja como con pincel o rodillo. A mí ya os digo que es que me gusta mucho la textura que deja la esponja en la madera. Bueno, pues esto lo voy a hacer con calma y lo único que vamos a hacer es darlo por todo, por dentro o por fuera y dejarlo secar. Y después ya seguiremos avanzando. Podéis utilizar secador. A mí ya sabéis que no me gusta. No me gusta utilizarlo. Me gusta que vaya secando a su ritmo. No olvidéis dar también por dentro de la caja. Primero damos por la parte interior. Y luego damos por la parte exterior. Si veis como aquí, que lógicamente a los bordes no llega la esponja, no tenemos ningún problema. Veis, cogemos una brocha y le vamos dando. Como veis, es una pasta muy densa. Se extiende muy bien. Y cunde bastante. Si lo vais a comprar en tiendas de manualidades, recordad, estamos utilizando gesso. A mí me gusta el que yo hago porque lo hago con unos polvos de talco que a mí me gustan mucho. Y cuando lo estoy utilizando, la verdad, es que aquí en el taller el perfume que deja es considerable. Súper, súper agradable. Me gusta mucho. Bueno, chicas, yo voy a terminar de aplicar el gesso. Y ahora, cuando ya esté seco, vuelvo con vosotras. Vamos a poner la servilleta en la tapadera. Mira, yo tengo esta servilleta que es súper, súper bonita. Pero voy a utilizar la parte central nada más. No voy a utilizar el globo porque es una tapa muy pequeña y se pierde todo el motivo en ella. Yo creo que queda más bonita. Así que no poniéndole el motivo del globo y un trocito que realmente no dice nada. Ahora, entonces vamos a cortar más o menos justo por aquí. Voy a hacerlo con una tijera porque los bordes después los voy a cortar. Los vamos a lijar y quedarán más parejos. Bueno, vamos a quitar las tres capas de servilleta. Y vamos a aplicarle con la para decupas. Vamos a poner un poquito. Y vamos a extender. Ahora vamos a dejar caer la servilleta. Ahora nos ayudamos del plástico. Y pegamos del centro hacia afuera. Levantamos con cuidado y nos aseguramos de tenerla bien, bien pegada. Y ahora vamos a dejarla secar para poder quitar toda la parte del contorno con la lina. Es muy sencillo. Daremos de arriba hacia abajo unas pasadas. Música Pues mirad, así nos queda. Queda súper bonita. Yo ahora lo que voy a hacer va a ser buscar un color, creo que me voy a decantar por un color tierra. El color este de aquí, que es como un marroncito, un color arena. Voy a buscar un colorcillo bonito y le vamos a pintar toda la caja. Mirad, voy a utilizar pelo de Marta, se llama. Es de la Americana de Quart. Y es un tono muy similar al que yo quiero conseguir. Pero voy a ayudarme también de blanco. Porque vamos a hacer un juego de colores. Lo vamos a pintar de un color igual por toda la caja. Mirad, vamos a poner un poquito de blanco y un poquito de este color. Con este color primero lo que voy a hacer va a ser pintar el canto de la cajita. ¡Gracias! 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 Y ahora sí que vamos a cogernos la caja. Vamos a coger un poquito de blanco y vamos a ir dando así, pinceladas. Más bien como manchada. Y también lo haremos por la parte de abajo. Este es el efecto que yo busco. ¿Veis? Manchado. No quiero una pintura igual. Y vamos a hacer igual con la parte de la tapa. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya tenemos pintada la cajita. Mirad, ha quedado súper súper bonita. Al menos a mí me gusta así. Me he dado cuenta que la servilleta tiene como unas gotitas de agua. Simulan como perlas. Y yo le voy a poner unas perlitas. Hay unas que yo las compro en los bazares. Son adhesivas y ya vienen preparaditas solo para pegar de una forma muy fácil. Mirad, donde vemos una perlita, yo le voy a poner una. La verdad es que le da un toque como más romántico. Bueno, pues yo ya le he puesto una capa de barniz por dentro, por fuera, para proteger la servilleta y la pintura. Y ya, después de ponerle este pequeño detalle de las perlitas, solo me quedará ponerle los tornillos y los cerrajes y tendré la cajita terminada. Ya veis que se hace muy, muy rápido. Solo se la voy a poner donde marca la servilleta. Y así voy a respetar el diseño de este dibujo. Bueno, pues así queda. Y ahora vamos a montarla poniéndole sus cerrajes. Bueno, pues vamos a colocarle los cerrajes y daremos por finalizado este trabajo. Ya veis que es un trabajo muy bonito, muy sencillo, muy rápido. No sale muy caro de coste, pero sí que puede serviros para vender vosotras o para hacer vuestros regalitos. Pues mirad, ya le he puesto los cerrajes y le he puesto todos los tornillos y las florituras. Mirad, se abre y cierra perfectamente. Queda súper, súper bonita. Yo he utilizado, ya sabéis que yo gasto las cosas así como muy grandotas, pero es muebles satinado, en esta ocasión incoloro y al agua. Da igual que sea un producto comprado en tiendas de manualidades como en tiendas de pintura. Siempre que lo utilicemos así, barnices al agua. Yo en esta ocasión os digo, me gusta mucho el satinado, pero lo hay mate y con brillo. Y bueno, pues ya tenemos nuestra cajita terminada. Le hemos puesto estos pequeños detalles de perlas que también le quedan como bastante monas. Y bueno, pues este ha sido el proyecto de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, regale un like a mi canal. Nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso amiga. Chao.